Hola amigos, muy buenas tardes. En estos momentos quiero expresar mis más sinceras condolencias para nuestros queridos hermanos de Guatemala tras la tragedia ocurrida en la noche de ayer en el cual pues 33 personas han perdido la vida y al menos 3100 personas han sido evacuadas, lo que evidencia que más de 1.7 millones de personas han sido afectadas tras la explosión del volcán del fuego. Desde aquí, desde la República Dominicana envío mis más sinceras condolencias para todos los familiares ante esta tragedia y pedir mucha oración. Vamos a estar orando por todos ustedes y además por el alma de cada una de las personas que han fallecido. Un abrazo enorme desde aquí, desde la República Dominicana y estamos con ustedes. Todos somos Guatemala. Un abrazo mis amigos guatemaltecos.